A mis ancestros, gracias a todos. Gracias a todos por todo lo que me dieron, por todas las creencias que me compartieron, por todos los cuidados, por todas las atenciones, por todas las historias compartidas. Gracias por todo lo que me han dado y me han heredado hasta el día de hoy, porque todo eso me ha servido. Pero hoy quiero decirles que yo no soy ustedes. Ya no necesito seguir duplicando o reparando tus historias, tus conflictos, tus creencias. Hoy acepto la vida tal cual se me ha dado y a partir de ahora sigo yo, para hacer de mi vida lo que yo desea hacer en plena conciencia y agradecimiento. Me libero como un acto de amor, ya que al liberar los programas, las creencias, los conflictos y las historias de otras generaciones, también te libero a ti y libero a todo el sistema familiar. Hoy te invito a que compartas con tu propia experiencia, con tus ancestros ante los altares o las ofrendas, si es que estás, las hiciste en casa. Te invito a que agradezcas a tus ancestros todo lo vivido, todo lo experimentado, todas las historias contadas, las creencias que te formaron. Pero también date la oportunidad de individualizarte de ellos. Que esto no es me olvido de ellos, les reclamo y digo nada me sirvió de lo que me dieron, ya no quiero nada de ustedes. No, es un agradezco todo lo que me dieron y hoy elijo que lo que me sirve y lo que quiero continuar de lo que me enseñaron porque es sano para mi presente, lo continúo. Pero lo que yo hoy identifico que ya no es sano para mí porque ya está desactualizado para mi época, para mi estilo de vida, para las características con las que yo estoy viviendo, entonces me permito decirles gracias, pero esto ya lo continúo yo de otra forma. Yo les digo que las computadoras de pronto nos dicen me voy a actualizar y nosotros nos tenemos que tomar el tiempo de esperar a que la computadora termine de actualizarse. ¿Por qué? Porque en su programación reconoce y sabe que tiene que actualizarse para quitar programas, para modificar programas y para poner programas nuevos. Bueno, nosotros como personas también podemos tener la oportunidad de actualizarnos. Actualizarnos no es malo. Actualizarnos no quiere decir, como les decía hace ratito, actualizarnos no es que rechazo lo que me enseñaste, que niego quién eres, que olvido tus enseñanzas, que estoy enojada o enojado por todo lo que no se hizo o lo que sí se hizo. Actualizarse es darse el tiempo de reconocer que me diste, que me sirve, que me sirvió y que elijo en el presente continuar y que elijo en el presente poder cambiar. Por eso al inicio te decía me libero de ti como un acto de amor y cuando digo me libero de ti es me libero de las creencias limitantes, que el día de hoy ya no son funcionales porque ya no están actualizadas. Hace 50 años podrían haber sido buenas creencias, pero hoy, a lo mejor hoy ya no. Me libero de esas creencias como un acto amoroso, pero en ese acto amoroso también te libero a ti. Te libero de las presiones, te libero del resentimiento, te libero del enojo, te libero de que tú tenías que haberme dado todo. No, me diste lo que pudiste con lo que tenías y con lo que tus posibilidades lo permitían. Entonces, para el boost de motivación de esta semana, te invito a que puedas agradecer a tus ancestros todo lo que te dieron, incluso lo que no te dieron. Y hoy, como un adulto que eres, puedas reconocer esto me sirve, esto no me sirve y ya de esto me encargo yo. Te deseo que tengas una maravillosa semana, que disfrutes el puente. También te invito, como siempre, a que visites la página www.psicoeducacionparatubienestar.com La página, recuerda que tiene cuentos, tiene artículos, que alguno de ellos podría llegar a ser de tu interés. También te invito a que nos escuchemos el día miércoles en el podcast. El podcast va a tener un ligerito cambio de nombre porque ahora le vamos a llamar Nos Tomamos Un Café y lo vas a seguir encontrando como Psicoeducación para tu Bienestar también. Entonces, nos escuchamos el día miércoles en el episodio semanal. Y cualquier duda, comentario, puedes escribirme por Instagram. Me encuentras como arroba.nictep.canche.psicoterapeuta. Nos escuchamos el día miércoles y que tengas una maravillosa y excelente semana.